Ayúdeme doctor que ya no tengo remedio Necesito que usted me recete alguna medicina Que me quite los sueños, no duermo de noche, no vivo de día Y me siento como piedra en un pozo y de pronto me pongo a pensar Y usted sabe que a veces pensar es peligroso Ayúdeme doctor que estoy desesperado Estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles Que nunca habían soñado Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño Y te cambia como la noche al día Pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño Una mansión, el Mercedes del año Quiero un harem lleno de bailarinas Bailándose en una piscina Quiero llevar a mi niña a ver Disney World Aire acondicionado para el calor Camarón y langosta en la mesa Yo quiero un cambio de cerveza Ay por favor ayúdeme doctor que quiero asesinar A mi televisor No me puedo reír y tampoco me deja comer Mi televisor No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés Mi televisor Y yo lo miro de frente pero lo entiendo al revés Mi televisor Dice que todo está bueno y más bonito que ayer Mi televisor A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando Y en serio le juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza Pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza Quiero ver a Cuba de carnaval Quiero ser feliz como un animal Quiero ver los canales de afuera Yo quiero una olla de mi piel de ternera Yo lo quiero todo y lo quiero ahora Y lo que quedo en la caja de Pandora Quiero la verdad, quiero lo profundo Y quiero viajar por el mundo Ay por favor ayúdeme doctor Quiero asesinar a mi televisor Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado Mi televisor Me pone a cantar el coro con el trivillo enredado Mi televisor Parece que no me aprienta pero me tiene morado Mi televisor Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado Mi televisor Quiero asesinar a mi televisor Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño Una mansión, el Mercedes del año Quiero un harem lleno de bailarinas Bailándose en una piscina Quiero llevar a mi niña a ver Tindy World Aire acondicionado para el calor Camarón y la gota en la mesa Yo quiero un camión de cerveza Ay por su madre ayúdeme doctor Y quiero asesinar a mi televisor Me quiere matar despacio Amén Amén